Bueno, ya empezamos. Estaba platicando un poco con Marta Riva Palacio, escritora de libros para niños de poesía y narrativa y autora de la colección La orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, que además cumple un cuarto de siglo. Sí, ya, un cuarto de siglo. Llevamos un año de fiesta. Me platicabas que tú iniciaste como lectora y hoy eres autora en esta colección. Exacto. Yo creo que como muchos la peor señora del mundo de Pancho Hinojosa es así un punto de referencia muy importante para todos. Y entonces el sumarse a la colección y estar festejando este año pues sí se agradece. Porque algo que a mí me gusta de la colección A la orilla del viento y que por eso también me acerqué como lectora es justo que da una diversidad de voces y de géneros y de maneras de abordar la literatura infantil y juvenil que tanta falta nos hace siempre. Y bueno, la suma de textos, ilustraciones también, ¿no? Que le ha dado oportunidad a muchos ilustradores mexicanos. Exacto, ¿no? Pues ahí tenemos al Fisgón nada más, ¿no? Y bueno, un montón de ilustradores, bueno, que ahora no nos pudo acompañar, pero David Lara que es el que ilustró también. ¿Tu libro Lunática? Noel ilustró Buenas Noches Laica. Lunática le ilustró a una chica española que se llama Merce López. Ganas un premio con este libro. Sí. El hispanoamericano de poesía para niños. Sí, exacto, ahí con la chica loba, en 2014. Platícame un poco cómo es escribir poesía para niños. O sea, con una poderosa imaginación los niños yo creo que pueden ver más cosas que de repente nosotros que ya estamos inmersos en las cuestiones prácticas de la vida, ¿no? Sí, de hecho, a mí muchas veces me preguntan de cómo acercar a los niños a la poesía y yo les digo es que ya los niños están en la poesía. Uno lo ve con los chiquitos cuando encuentran una palabra que les gusta o un sonido y cómo la repiten y lo desmenuzan las canciones, ¿no? Hacen imágenes cuando hablan los niños de pronto sin quererlo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y luego sacan unas metáforas maravillosas también, ¿no? Lo que sucede luego es que se hace un rompimiento y en vez de seguir como con esta parte tan orgánica y tan lúdica y tan el gozo por el lenguaje, los queremos que entren por otro lado, que rompe todo, ¿no? Será la escuela la que nos echa a perder. Pues yo creo que más que sea la escuela o los papás es que es como un círculo vicioso, ¿no? Si tú como adulto no te sientes cerca de la poesía, no tienes como esta parte lúdica de apropiarte del lenguaje, pues es muy difícil transmitírselo a los niños, ¿no? Aunque tengas todas las intenciones de hacerlo. Llegamos a las librerías y las secciones de poesía son casi nada. Sí, exacto, ¿no? Los tirajes de los libros de poesía también. Sí, ¿no? Por eso yo creo que ahora, bueno, estamos muy contentos porque la embajadora de la FILIG va a ser del 2017, es María Baranda, que justo viene yo creo que con algo muy importante que es la poesía, ¿no? El valorar esta cuestión de la poesía para niños y para jóvenes y de toda la poesía que se está haciendo ahí en México, ¿no? Y que yo creo que sí hay el público, es nada más volver como hay una autora que me encanta que es Mercedes Calvo que dice esta importancia de volvernos a apropiar del lenguaje. Y eso es lo que nos ha faltado, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de nuestro bajo consumo de libros, bajo consumo de lectura, ¿tendrá que ver también con una falta de formación? Pues yo creo que se juntan varios factores, ¿no? Porque, por un lado, me ha pasado que dicen que los jóvenes no leen, pero luego resulta que sí están leyendo, pero tal vez no lo que los adultos esperaríamos, ¿no? Y, por otro lado, pues sí hay muchos factores desde cómo se motiva a los chicos a leer. No es lo mismo motivarlos desde el deber ser a desde el goce, ¿no? Del disfrute por la lectura, ¿no? También. Nos obligan a leer y eso nos aleja un poco. Sí, exacto. Lo sienten como tarea. Y, de hecho, a veces uno platicando ya más a fondo con los chicos, te das cuenta que sí leen, pero que lo que ellos leen por gusto no lo piensan a veces como lectura, ¿no? Es como un fenómeno extraño. Y también hay también que es una cuestión que tenemos que seguir trabajando el acceso a los libros. Puede haber muchos chicos que quieren leer, que están buscando cómo leer, pero desafortunadamente a veces faltan los espacios, ¿no? Hay proyectos muy buenos como estas salas de lectura y que están justo, ¿no? Tratando de fomentar que eso, ¿no? Que los niños tengan, ni los jóvenes ni los adultos, tengan más acceso a los libros, pero todavía nos falta muchísimo trecho por recorrer, ¿no? Yo veo que muchos adultos nos quejamos de que los chicos escriben en los teléfonos, escriben en Facebook, escriben en Twitter. De otra manera. Y pensamos que es incorrecto. Pero a lo mejor es una forma de expresión respetable, ¿no? Que no sabemos a qué vaya a llegar. Pues sí, ¿no? Al fin de cuentas es el lenguaje está vivo. Y entonces, así como hablaban de que había el latín culto y el latín del pueblo, pues también... Que se convirtió en nuestro idioma. Exacto, ¿no? Somos una declinación. Algunos dirían una... Se me fue la palabra, ¿no? Por no decir perversión que suene de latín, ¿no? Degeneración. Una degeneración, ¿no? El lenguaje está vivo y está mutando constantemente, ¿no? Y se alimenta de nuestra historia y de nuestros recorridos y de las migraciones, ¿no? Entonces... ¿Qué vas a hacer tú aquí en León? ¿Vienes a presentar el libro, el de Lunática? ¿Va a haber una lectura? ¿Cómo va a ser la celebración? Ah, pues estamos muy contentos. Hoy vamos a estar en la librería del Fondo de Cultura Económica con varios chicos de varias escuelas. Vamos a presentar los dos, Lunática y Buenas Noches Laica. Y mañana vamos a estar aquí cerca en la Biblioteca Central. Empiezan a llegar los colegios a las nueve, entonces yo creo que empezaremos nueve, diez. ¿Lectura de tus textos? También lectura de los textos, presentar los libros y la parte más sabrosa que es el diálogo con los chicos, ¿no? ¿Cómo es platicar con niños en las presentaciones de libros? ¿Se animan a hacer muchas preguntas? Me ha tocado de varias cosas. A veces me toca que son muy tímidos, pero hay como cosas de que me muestran el libro y me hacen señas. Y a veces también me ha tocado pláticas muy interesantes, ¿no? Que es lo que más goza uno como escritor. Cuando llegan los chicos y te dicen, yo leí tu libro y te empiezan a hacer o reclamos que no les parece lo que hiciste o preguntar. ¿Cómo trataste a un personaje o algo así? Exacto, ¿cómo te atreves a tratar mal este personaje? O a veces que es muy rico cuando lo ligan con su propia experiencia. Dicen, es que a mí me pasó algo similar y el leer tu libro de repente me hizo pensar en muchas cosas. Y es muy interesante, ¿no? Yo no conozco tus libros, Marta. Ah, no, pues. ¿Cómo abordas los temas en Lunática y en Laika? Bueno, Lunática es, yo digo que es el goce, ahí fue recuperar en este poemario el goce de ser niña, ¿no? Pero es este goce que también es como esta parte justo, ¿no? Es una niña loba que aúlla, que tiene también estos momentos de introspección en los cuales se pregunta qué es la soledad, qué es la vida. O sea, cuando se siente regañada, cómo es que a veces necesita también el tener ella su propio espacio en su casa, ¿no? Entonces es como, fue un poemario en el cual por un lado me inspiré en mi sobrina y por el otro lado fue recordar muchas cosas de cómo yo era a los nueve años, ¿no? Y pues justo, ¿no? Hace falta decir, hay muchas formas de ser niñas y hay que ir a veces como romper con estos estereotipos, ¿no? ¿En estas presentaciones recibes retroalimentación de esto? Sí, tengo muchas chicas lobas que... ¿Qué te dicen? Chicas y chicos, chicos lobos. A los niños les encanta aullar y cuando a veces en las presentaciones nos ponemos a aullar y jugamos, ¿no? Es como esta parte de tener este espacio de expresarte a ti mismo, ¿no? Y saber que puedes tener una voz propia a pesar de la edad que tengas, ¿no? Me imagino que es diferente escribir para niños que para adolescentes, ¿verdad? Y luego para más jóvenes. Hay como... son géneros también. Sí, varía mucho, ¿no? Las emociones siguen siendo las mismas, ¿no? Como estas emociones profundas del amor, de la soledad, de la vulnerabilidad, ¿no? De la impotencia ante las injusticias son las mismas, ¿no? Lo que va cambiando es la forma de procesarlo y los códigos, ¿no? El lenguaje que utilizas para expresarlo, ¿no? Que es en lo que hay que trabajar mucho. No es lo mismo hablar del tema de la muerte, por ejemplo, con chiquitos de 6, 7 años que todavía están en esta barrera entre realidad y fantasía. Hacerlo ya con chicos de 18 años. Ya van cambiando, ¿no? Entonces siempre hay como una labor. Las maneras de responder también son diferentes. Sí, totalmente, ¿no? Digo, ya un joven más adolescente tiene otras formas, ¿no? También. Exacto, ¿no? De manejarlo y más experiencias también, ¿no? También ha tenido, especialmente viviendo en México, por ejemplo, hablar de la muerte con chicos ya adolescentes, tristemente cambia muchas veces, ¿no? El tema del impacto, y como Naceroto me refería un poco a ello, de los aparatos, de los videojuegos, de la nueva relación con... Yo veo chicos jugando con gente de otro lado del mundo a través de internet o en Facebook interlocucionando también con, no sé, con gente que conoce. ¿Cómo sientes que esto puede cambiar a los jóvenes o cómo puede cambiar también su relación con el mundo y su forma de expresarlo en la literatura? Yo creo que es un tema complejo porque, por un lado, que yo siempre creo que es muy interesante tener la oportunidad justo, ¿no?, de ampliar tu panorama y de repente poder platicar con alguien que vive en el otro lado del mundo, en ese sentido, ¿no? O tener acceso a información que tal vez de otro modo era muy difícil, ¿no? En ese sentido yo creo que el internet, ¿no?, y los celulares y todo, como cualquier tecnología ahí está, ¿no? El problema es lo que se hace con ella. Y si se usa bien, puede ser muy rico y puede uno tener acceso, por ejemplo, al proyecto Gutenberg que han subido en línea un montón de libros de la literatura universal que de otro modo tal vez no sería tan fácil accesar, pero también te puedes perder en mucho ruido, ¿no? Y quedarte también en un nivel superficial de relación en el cual, como decía Walter, Benjamin caes en la era de la literalidad, ¿no? En el cual tienes mucha información, muchas imágenes, pero no hay un procesamiento a fondo, ¿no? Yo creo que ahora lo que va a ser el tema, más que estar en la era de la información, es la era del discernimiento, ¿no? De poder tener dentro de todo esto que se nos está ofreciendo una lectura crítica, de saber, ahora sí, como no perdernos en este laberinto, ¿no? Ya la televisión y el cine nos habían presentado algo así, pero sin posibilidad de interlocución. Exacto. Y la tecnología actual como que te da una oportunidad al poder expresar también, ¿no? Sí, y eso es interesante, ¿no? Porque nos da la oportunidad de expresarnos, pero por otro lado se crean burbujas. Hace poco, ahorita no me recuerdo la fuente, pero me acuerdo que salió un artículo muy interesante que hablaba de que, a pesar de que estamos en esta época de las redes sociales, nuestros propios filtros crean comunidades cerradas. Y uno lo ve, ¿no? En Twitter, en Facebook. Si yo, por ejemplo, que es desafortunadamente lo que está pasando, ¿no? Pertenezco a estos grupos extremistas, ¿no? Que estamos viendo la proliferación en varios países, que tal vez son una minera, no son la mayoría, pero se retroalimentan entre ellos en las redes. El famoso tema del algoritmo de... Exacto, ¿no? Y se entra a esta parte de la psicología de masas, de sentirte como una mayoría que está ahí y agarrar y tomar valor para tal vez llevar las cosas a un extremo que no lo harías y sintieras que eres tú el único, ¿no? Entonces, como todo, depende cómo se use. Estamos ante terrenos desconocidos, pero siempre es bueno pensarlo. Bueno, por lo pronto, y regresando aquí a nuestra realidad, que también es importante, hoy se presenta Marta Riva Palacio, escritora, con sus dos libros en el... Es la librería de Efraín Huerta en su sala de lectura, ¿verdad? Exacto. En su sala de conferencias. Sí, ahí vamos a estar. ¿A qué horas? Es a las cuatro y media. Cuatro y media de la tarde. Van niños de escuelas, pero desde luego cualquiera que le guste la poesía también puede estar por ahí. Y mañana en la Biblioteca Central Huibuerto Jiménez Moreno. Exacto. Muy bien. ¿Mañana es a qué horas, Marta? Mañana a las 10 de la mañana. Muy bien. Aprovechemos la presencia de una autora importante de la literatura infantil en México y de la colección A la orilla del viento. Muchísimas gracias a Marta Riva Palacio, como siempre, también a nuestros amigos de la librería Efraín Huerta de León. Yo voy en la pausa, regreso en un momento más.